Hola a todos, esto es Flashes, el programa de entrevistas de Mundo Sonoro. Yo soy Luis Maínez y hoy tenemos el placer de tener aquí a Alba Flores como invitada que va a venir a charlar del proyecto de Mujer de Frontera con Audibol y de muchas más cosas sobre su carrera y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad que cansada. Cansadita porque me meto unas buenas palizas ahora en el teatro, pero muy contenta de estar aquí y sobre todo de estar hablando del libro de Elena. La verdad siempre es un gusto. Total. Quería empezar por el principio. Narras la historia de Elena Manelo para Audibol en Mujer de Frontera y bueno, para quien no lo sepa, es una historia preciosa, muy dura pero muy bonita de experienciar, nunca mejor dicho al ser un audiolibro, de una mujer que hace casi 20 años decide vivir el drama de la inmigración en primera línea y a trabajar muchísimo con todas las personas migrantes. Sí, Elena se fue a Tanger para trabajar en una ONG ayudando a las personas migrantes a mejorar sus condiciones de vida y bueno, acabo siendo la persona que ahora mismo llama a la guardia costera cuando alguna patera se pierde en el mar. Vamos, prácticamente todas las personas que salen en patera tienen el teléfono de Elena ahora mismo por si les pasa algo y claro, es una figura muy controvertida para cómo se quieren gestionar las fronteras y para la salvajada que están haciendo porque desde luego que no se respetan los derechos humanos y ella es una figura que los defiende. Entonces luego ella vive toda una persecución a su propia persona donde se le acusaba el gobierno de España envió un dosier al gobierno de Marruecos y se le acusaba de traficar con personas y poco más que casi de asesinato por algunas de las que se habían perdido en el mar. Entonces pedían para ella cadena perpetua y cuenta su historia y también paralelamente cuenta a esa historia de persecución cuenta cómo las historias de las personas migrantes a ella la van ayudando, todo lo que ha vivido la va ayudando a tener recursos para hacerle frente a lo que le toca vivir en primera persona. Me parece interesante esto porque también tuve la impresión de que era una historia que se podía ver en cuanto a intrahistoria y en cuanto a historia general. Completamente. Y me parece muy potente que haya una figura como tú narrando esto y dándole voz a todas las personas migrantes que están pasándolo muy 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 mal. Creo que la gente a veces no se da cuenta de cuán mal está la situación y a una persona como Elena que al final es una trabajadora imprescindible yo creo a día de hoy. Hombre, es que aquí hay un doble rizo. No solo se criminaliza al que migra, que eso no es un crimen, sino que ahora ya además se criminaliza a la que defiende los derechos del que migra. Que defender derechos tampoco es ningún crimen. Entonces estamos en un momento que a mí me parecía que es importante darle toda la voz, toda la difusión posible y encima Elena hace poco ha salido diciendo que sigue viviendo esa persecución, que ha tenido que ella a su casa desde hace 20 años estar en Tánger y ha tenido que salir de Tánger pitando y con su hija adolescente porque, bueno, creo que en este año solo ha recibido 34 tipos diferentes de amenaza. Es alucinante. Y bueno, claro, ha venido a España y ahora mismo está pidiendo que se difunda mucho esto para que de alguna manera el gobierno de España se comprometa a protegerla a ella y a proteger los derechos humanos de las personas que cruzan la frontera. ¿Cómo llegas tú a esta historia? Pues llego por otra ONG, por Mundo en Movimiento y unas amigas que tengo que trabajan, que montaron esta ONG, que trabajan con Caminando Fronteras, que es la ONG de Elena. Y me pidieron que me leyera el libro para si quería hacer alguna reseña o algo, aprovechar mi altavoz. Y claro, cuando yo leí esa historia aluciné. Nunca me habían puesto tan de frente cómo se vive la frontera, los anhelos y la idiosincrasia de las personas que se arriesgan a saltar al mar y a venir hasta aquí. Y es la primera vez que alguien me lo ha explicado tan bien y de una manera tan humana. Y yo lo he agradecido mucho tanto que luego me lía a ponerle voz a su libro. En ese sentido, creo que hay dos cosas importantes que has dicho. Una, como que a veces se deshumaniza a las personas que están viviendo eso, como que se habla de cosas en general o se les ponen nombres horribles y cosas así para no saber que estás hablando de una mujer, de un hombre, de tres niños, de tal, que están dejando su vida atrás por cambiar. Evidentemente, y está totalmente normalizado que la gente muera en la costa. O sea, no es ningún escándalo que aparezca un barco con, no sé si eran, 27 muertos. No es ningún escándalo a nivel nacional ni a nivel europeo. Y a mí me parece un escándalo. Y esos son los que aparecen, porque los que no aparecen, eso es una barbaridad. Y familias y familias y familias buscando a ver si pueden enterrar a sus hijos y no pueden. Y es muy difícil hacer el duelo entonces. En fin, que es una situación que es un drama humanitario y humano y de derechos. Y bueno, que también hay mucha responsabilidad en la voluntad política. Desde luego. Y en tu voluntad de contarlo, ¿cómo llegas de esta historia que te impacta al proyecto que nos trae aquí? Pues mira, Audioball llamó a mi puerta para ver si quería leer algún libro. Y bueno, a mí tampoco me hacía mucha gracia. Entonces dije, vale, pues les voy a proponer un libro que para mí suponga algo más que va a hacer un trabajo. Que sea algo que a mí me apetezca que tenga esa difusión, que me merezca la pena hacerlo. Porque cada vez que hago una cosa, la difusión es mayor y tal. Y hay veces que yo necesito encontrarle un sentido a lo que hago. Y dije, a ver si les cuela el libro de Elena Maleno. Oye, y les coló, para mi sorpresa. Creía que me iban a decir que no, pero la verdad que la gente de Audioball es gente muy baja. Que la verdad que les gustaría hacer las cosas. Les gusta también hacer cosas para que cuenten para algo. Y bueno, estuvieron encantados de hacer el libro de Elena. Y yo creo que es la primera vez que lo hago. Pero la verdad es que es toda una experiencia. Y tiene que ser realmente duro, ¿no? De estar tú solo, encerrado, tal cual. Bueno, uno piensa que es un poco como el teatro. O como grabar una serie. Pero no, no es lo mismo. Fíjate, lo curioso es que necesitas como rebajar expresividad. Porque, claro, para el lector, el que escucha, ¿no? El que escucha y no lee, ¿no? El que escucha, lo que quiere escuchar es una lectura. Y para que se entienda todo el relato, hace falta una cadencia. Esto fue lo que más me costó. Yo quería interpretarlo todo a muerte. Y no era como calmante, chica. ¿Sabes? Eso era muy gracioso. Has hablado antes de otra cuestión que me parece interesante. Que es el concepto de frontera. Que yo creo que, evidentemente, es sobre lo que pivota toda esta historia. Y me parece que vivimos justo en un momento en el que es bueno poner el ojo en eso. Porque después de mucho tiempo, en el mundo, evidentemente, occidental y demás, creyéndonos que podemos estar en cualquier lado en unas pocas horas y que podemos hacer lo que queramos, de repente nos hemos visto... Evidentemente no es igual. Pero quizá con lo que hemos vivido en el último año hemos podido pensar un poco lo que supone el estar encerrados en un sitio y sentirnos mal. Claro, pero creo que ahí lo que también nos toca... Es verdad que hay algo que uno puede empatizar con todo esto que hemos vivido, pero también... Desde la distancia, por supuesto, pero más que hace un año. Pero estamos más encerrados en nosotros mismos que nunca. Y eso creo que también la mirada afuera, la mirada de poder mirar al otro, que al final es lo que te enseña leer y actuar para mí. Poder empatizar con el otro y ser consciente de dónde tú tienes un privilegio. De que por mucho que ahora mismo no podamos usar nuestra libertad de movimiento como otras veces o como nos gustaría, tenemos un pasaporte europeo. Claro. Y eso ya mejora nuestras condiciones de vida y nos da unos privilegios de los que no somos conscientes. Fíjate. Total. Me parece también curioso, pasando un poco al plano tuyo profesional, que en este momento des el salto a narrar, cuando es algo que... A narrar con tu voz, que es algo que quizá cuando el público medio se pone delante de una serie, de una película, de una obra de teatro, el teatro quizá menos, pero sobre todo de lo que viene intervenido por pantallas, estamos ya como muy, muy, muy centrados en la imagen y ahí desenganchamos un poco la parte sonora, valga la redundancia por estar aquí, de la experiencia. Y bueno, como... Pues estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que parece que la palabra, que es como... De cara a la imagen, la palabra está perdiendo su lugar y su fuerza, que ahora mismo vivimos más en el mundo de la imagen, porque como todo tiene que ser rapidísimo, y creo que para mí es importante volver a lo sonoro y a lo que requiere más tiempo, porque también hay una manera de consumir música ahora mismo, que es casi no te dejas terminar un tema, y ya empiezas otro, y como que yo me acuerdo cuando yo era pequeña que ponías la cinta, en mi caso, ponías la cinta y te lo escuchabas y era un viaje, te lo escuchabas de principio a fin y era una propuesta del artista, del músico o del cantante, y bueno, que eso también se ha perdido mucho, darle tiempo a las cosas y la imagen es tan instantánea. Desde luego. Pero yo creo que es... Bueno, todavía hay una resistencia. Sí, creo que ahora, afortunadamente, por mirar algún aspecto positivo de la evolución que ha tenido todo el contenido en los últimos tiempos, el formato audio, ya sea un podcast, ya sea un audiolibro como este, está ganando fuerza y me parece bonito porque mucha gente que yo creo que llevaba sin contarse historias mucho tiempo ha empezado a escucharlas y gente se ha propuesto, como tú, contarlas oralmente, que es como se han transmitido las historias durante miles de años. Sí, a mí me gusta mucho Úrsula Caleguín, que es una escritora de ciencia ficción y en uno de los escritos que tiene, así como de ensayo, dice que la literatura oral también es literatura. Claro. Y cuando lo leí me gustó mucho porque pienso que el teatro, por ejemplo, también tiene mucho de eso, ¿no? De literatura oral, de que no solo es valiosa la palabra escrita, sino también la palabra transmitida oralmente y eso me parece... me daba mucho para hacer lo que hago, claro. Hay también un montón de teorías paranoias acerca de esto, de cómo nos la cargamos cuando pasamos de la oralidad a la escritura y cosas así, de cómo perdimos memoria, cómo perdimos un montón de capacidades y ciertos autores hablaban como de esta cosa, de que todo lo bueno que nos dio también nos lo quitó. Yo creo que la memoria oral al final se te queda de una manera diferente que todo lo que leemos o lo que vemos. Pero, bueno, también es importante la reflexión que se hace al leer. Entonces, es una combinación. De momento podemos tener todo, ¿no? Que eso es la combinación de todo, ¿no? Yo creo que además ahora es un momento en el que, no sé, me parece que todo va muy rápido y que parar a escuchar historias o a leerlas es una buena idea. Y es un poco como contramano de todo, ¿no? Y también cuando te paras y las cosas siguen, pues ves distintos ángulos de las cosas y demás. Desde luego. También, a la vez que has lanzado este proyecto, este audiolibro, lo has acompañado del lanzamiento de una canción. Ah, bueno, sí. O sea, ha sido casualidad. ¿Ha sido casualidad? Ha sido casualidad, sí, sí. Ha sido casualidad y además se llama en Parecido y es casualidad. De hecho, ya lo fui yo avisando como a algunos y a otros, como, oye, que voy a leer un libro que se llama Mujer de Frontera y he hecho una canción que se llama Mujer Frontera. Pero sí, la canción con Clara Pella y con Anati Yu, que es una composición de Clara y que nos invitó a participar. Y, bueno, en otro momento habría dicho que no, pero me pilló, no sé cómo me pilló, que la verdad que también por cómo era el tema y porque rápidamente yo hice una analogía entre esa canción y luego una causa, que es la de las jornaleras en ducha, que es a la que ligamos la canción, pues me dieron muchas ganas. Como ya te digo, he pasado una época que sentía que si me movía, que fuese por algo que me importara. Me parecía, bueno, cuando he estado pensando en todo este trabajo que estás haciendo y demás, me parecía interesante cómo, de forma literal y de forma metafórica, llegas a un momento en tu carrera, por lo menos sí lo he interpretado yo, que decides poner voz a las cosas que te importan. Bueno, ya sea tu voz como figura, pero también tu voz real cantando y narrando. Es verdad. No lo había pensado así, pero sí. Es como que me toca ahora hablar más con mi propia voz. También es un privilegio de estar ahora mismo en el lugar donde estoy a nivel profesional y a nivel... Quiero decir que me puedo permitir elegir lo que quiero hacer y eso en mi profesión no es lo normal. Quiero decir, los actores y las actrices están súper precarizadas y precarizados y tienen que aceptar el papel que les venga y a veces casi cada vez más, y esto como estáis todo el día con músicos también pasa mucho, que quieren pagarte con el aplauso y con la difusión. Y es como, bueno, pero estoy haciendo aquí un trabajo. Así que yo soy una privilegiada y precisamente dentro de ese privilegio pienso, porque a mí lo que me interesa es un poco... Las causas me llegan mucho al corazón y al organismo y me sale involucrarme, ¿no? Pero creo que para cualquier otra persona que estuviese en mi posición es como un momento bueno para decir, bueno, y a mí qué me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer o qué tipo de artista, qué tipo de propuesta, no? En ese sentido es evidente que no solo estás en un momento en el que quieres ponerle voz o en el que le estás poniendo voz a las cosas, sino que me parece que la otra rama o la otra parte que yo he podido como entrever de tu trabajo reciente es como toda una visión social muy clara que también se desarrolla en la obra de teatro que acabas de empezar a representar, Shock 2, y como que de repente, no me pasa siempre cuando entro en el mundo de alguien artístico, pero de repente como vi muy claro o creí bien muy claro cómo iba la... Cómo estaba... Cómo iba decidiendo, ¿no? Claro, cómo iba decidiendo. Sí, la verdad que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Porque es verdad que últimamente para mí tiene mucho peso poder hablar de los temas que a mí me interesan socialmente, políticamente y humanamente, ¿no? Y ahora mismo esos temas tienen mucho que ver con poder hacer crítica desde diferentes perspectivas del sistema en el que vivimos, porque creo que es muy mejorable. Y que también estamos en un momento en el que, o por lo menos lo que yo siento y lo que me va llegando de lo que leo, lo que puedo tal, es que no podemos seguir durante mucho más tiempo como estamos ahora, ¿no? Y como con esta manera de organizarnos como civilización sin que nos deterioremos muchísimo. Entonces, bueno, a mí esto me preocupa. Y no sé si con la voluntad de cambiar el mundo, eso seguramente cuando era más pequeñica y más joven sí que tenía esas ganas, ¿no? Ahora tiene más que ver con tejer redes de resistencia. Es un poco a lo que me gustaría alimentar, ¿no? Si pudieras como desarrollar un poco... Sí, sí, pues tejer redes de resistencia en el sentido de... Bueno, por ejemplo, aquí en Madrid ahora mismo, ¿no? Bueno, pues ha ganado una ideología, ¿no? Que gobierna la Comunidad de Madrid que, bueno, que a mí me parece que ha hecho estragos durante la pandemia y que ha hecho estragos durante 26 años que llevan aquí gobernando, ¿no? Como ante eso, pues dices, ¿qué sentido tiene hacer una obra de teatro donde estamos haciendo crítica a ese sistema conservador y neoliberal? Y donde viene... O sea, ¿tiene sentido, no? Es lo que yo me pregunto. ¿Tiene sentido estar haciendo esto? Si mira, si es que no... O sea, siguen ganando, ¿no? Y la respuesta es que sí. Y no porque se vaya a cambiar nada inmediatamente, pero, bueno, creo que es importante seguir juntando a las personas, que el teatro es un lugar donde la gente se junta, donde la gente piensa en común, vive las cosas en común y es importante seguir tejiendo esos espacios de resistencia comunitaria porque es de los pocos antídotos que se me ocurren para unas políticas tan individualistas, tan, pues eso, el vivo al bollo y el muerto al hoyo, ¿no? Como que el antídoto ante eso es, pues, seguir juntándonos, reflexionando en común y creando espacios donde sigamos pudiendo intentar nombrar alguna verdad que, aunque duela, la vivamos todos juntos, ¿no? Creo que como respuesta un poco a si merece la pena, yo creo que sí, porque el teatro, por lo menos en cuanto al teatro, a día de hoy es un medio, es una disciplina que la gente está apostando por ella y mientras que, por desgracia, yo que sé, el cine, por ejemplo, le ha costado más volver después de este parón y demás, el teatro sí que ha encontrado otra vez como la gente entregada y deseosa de revivir esa experiencia quizá de comunidad o de red grupal. Hombre, sí, y aparte que el teatro todavía, como no es un gran negocio para nadie, todavía tiene mucha libertad para poder reflexionar, decir, bueno, pues, lo que uno quiera o lo que una quiera con mucha manga ancha, ¿no? Y en la televisión y en el cine, sobre todo en la televisión, es más difícil porque siempre hay unos intereses económicos muy heavy en medio y es más difícil poder arriesgar a decir cosas que incomoden o cosas que, bueno, o cosas que vayan en contra de quien paga la cuenta. Eso te iba a decir, si creías que en proyectos como este, como mundos más pequeños, como el teatro, como los audiolibros, como el podcast, etc., hay más libertad a la hora de expresarse. Totalmente, y la radio a mí me parece... La radio es maravillosa. Es maravillosa y me parece, de verdad, de los últimos... No de los últimos, pero de los pocos espacios de resistencia y libertad que todavía existen. Y sí, sí que creo que, bueno, eso, que es difícil, por ejemplo, en la cultura de masas poder proponer algo que haga reflexionar, haga pensar y que desafíe a los grandes poderes. Que realmente sea retador y no como parte de... La parte justa de rebeldía, ¿no? Para ser atractivo, que es algo que... Te están vendiendo rebeldía, ¿no? Que es algo que... Mira esto y siéntete muy rebelde. Claro, claro, pero como súper controlado, ¿sabes? Como una demolición controlada. Eso es una cosa que creo que se da demasiado, ¿sabes? Y el público a veces entra, a veces no, pero desde luego, pues, las grandes creaciones con mucha pasta adentro y demás sí que juega muchísimo a eso, por desgracia. Bueno, claro, es que es este sistema capitalista, ¿no? Si algo sabe hacer es coger lo que sea y volvértelo a vender. Y en el sentido de la música, ya que estamos en Mundo Sonoro y todo, quería preguntarte, pues, ¿cómo percibes tú la música a día de hoy? Si hay alguna recomendación que pudieras hacernos de algo que te guste. Yo soy una enamorada de la música, claro. Claro, evidentemente. Sí, y no sé, también estaba pensando que esto del mundo de lo sonoro, ¿no? Que a diferencia del teatro, por ejemplo, o del mundo de la imagen, tú puedes hacer tu vida y estar haciendo cosas y estar acompañado o de un podcast o de un audiolibro o de una canción, ¿no? Como que tiene otras cualidades que hacen que sea una experiencia muy íntima. Y de compañía, creo yo. No, tú también lo puedes compartir, evidentemente, pero... No, pero de compañía, de la expresión artística, te acompaña. Sí, que te acompaña, ¿no? Y para mí ha sido un acompañamiento muy importante, pues, en toda mi vida, ¿no? Pero en el confinamiento, en la pandemia, ¿no? En todo esto que hemos vivido... Yo decía, menos mal que tenemos la música. Desde luego. Menos mal que tenemos la música. Y para mí es fundamental a la hora de crear, ¿eh? O sea, para subirme al escenario a hacer Shock 2, yo un ratito de música necesito escuchar y trabajo, además, como totalmente en simbiosis, ¿no? Con la música. Y, mira, pues, no voy a recomendar nada muy moderno, pero, por ejemplo, no, porque no. Pero ahora para Shock 2 estoy reescuchando mucho la banda sonora de Valls con Bashir, que es de Max Richter, que a mí me gusta mucho. Es un compositor. Y es fuerte, o sea, como que también hay como mucha música así de batalla, ¿no? Y cuando llega un compositor de estos que realmente está todo al servicio de hacerte sentir unas cosas épicas, ¿no? De una dimensión épica, es como que se para el mundo. Y, bueno, no sé, la verdad es que últimamente estoy más nostálgica, ¿no?, que a la última en la música. Creo que es algo que puede verse también como una especie de... Creo que todavía no es una tendencia, pero como que podría verse que hay como una especie de vuelta a los orígenes en la música y a decir, joder, pero tenemos una herencia detrás alucinante. Y estamos, en cambio, mirando al lado en vez de atrás, ¿sabes? Sí, bueno, hay muchos músicos ahora, ¿no?, que hacen esto. Y muchos músicos como del panorama actual. Claro, claro. Y que están haciendo una revisión, volviendo a sacar temas muy antiguos, ¿no? Los revisita, los... Mira, Rodrigo Cuevas me encanta. Claro. Por ejemplo, sí, eso es medio de moderna, ¿no? Pero sí, me gusta muchísimo. Me gusta su propuesta, me gusta cómo lo hace, cómo lo defiende. No lo he visto nunca en directo, me encantaría, porque tiene algo como muy performático también y como de actor, ¿no?, un poco. O DVD. Y me gusta mucho su propuesta, ¿no? Como que esto es... Me gusta esta cosa de recuperar lo más antiguo y mezclarlo con lo más moderno. Me parece precioso. A mí me parece que es la... Como un poco en el momento este de ruptura en el que estamos, una... Como por donde van a ir, o eso intuyo yo, un poco cierta... Sí, la corriente, ¿no? Claro, algunas corrientes. Y quería preguntarte también, como... Has dicho una cosa que me parece muy guay, que es que antes de salir a actuar, escuchas música y encima escuchas música de una banda sonora. Entonces, me parece un poco como esta cosa interdisciplinar que tienes tú y que evidentemente tienen todas las artes que acaban tocándose entre sí. Pues, ¿cómo lo vives tú? Bueno, es que también vengo de una manera de trabajar donde, por ejemplo, la voz... Para, bueno, algunas técnicas que... Como que he investigado como actriz y tal, la voz se considera una parte del cuerpo. No está separada, ¿no? Es una parte del organismo, de tu cuerpo. Y que para poder entrenar la voz, para poder trabajar con ella, hay que hacer un entrenamiento corporal, ¿no? Hay muchas corrientes de ese tipo. Y, bueno, de alguna manera creo que esos compartimentos, ¿no? De que una cosa es una cosa. Está la música, luego está el teatro, luego está... Creo que eso está más en nuestra cabeza y que es un invento, un poco, ¿no? Que es la realidad. Que está todo muchísimo más mezclado, ¿no? Y creo que además... Volviendo al tema de las fronteras, creo que esto de... Todas las fronteras son imaginarias, ¿no? Las de los países y yo creo que también las de las disciplinas artísticas. Me alegra que me digas esto porque una de las preguntas que me quedaba en el tintero era esta. Si crees que la frontera es totalmente una cuestión inventada y una imaginación. Yo creo que lo único que pone frontera realmente es la naturaleza cuando quiere. O una frontera entendida como el límite tal. Es la naturaleza cuando quiere. O sea, donde hay un río hay un río, donde hay un mar hay un mar y donde hay una montaña hay una montaña, ¿no? Pero... Pero... Y, bueno, hay que aprender a lidiar con eso. Pero también creo que... Que es... Precisamente, ¿no? Si... Lo que... Lo que nos podría caracterizar como especie es tender puentes. Total. Y no dibujar más fronteras de las que pone la naturaleza, sino aprender a atravesarlas, ¿no? Y a juntar. Y creo que por darle un... Este completo a la situación, creo que el arte es la mejor... No sé si la mejor manera, pero desde luego una manera muy bonita y muy útil cuando se consigue de tender esos puentes y de crear esa unión con personas que en otro momento a lo mejor te... No te paras a pensar en ellas, pero de repente escuchas algo y dices, esta chica está cantándome desde la otra parte del mundo que ha vivido una... Está contando su historia y todo. Viene... Sí, y dentro del arte, la verdad que la música, es verdad que todo lo musical, ¿no? Llega directo a un lugar que... Bueno, que igual la palabra y todo, ¿no? El teatro... Hace falta más como un mundo de conceptos. Tiene la barrera del idioma a veces. Pero a veces parece, ¿no? Que como que del oído te llega directo al corazón, ¿no? Sin pasar por el cerebro. Y eso me parece que es una cualidad preciosa que tiene el mundo de lo sonoro y de la música. Claro. Y bueno, por ir terminando, quería preguntarte como ¿cuáles eran tus primeros recuerdos de lo sonoro, de lo musical o de la radio o de tal? Porque era una cosa que me llamaba la atención. ¡Guau! ¡Ay, no sé! Es súper difícil saber esto. Mira, me viene un recuerdo muy bonito que como yo he sido una niña de backstage, porque, claro, cuando mi familia y mi familia trabajaban, pues a mí me llamaban a todos los lados. Y recuerdo mucho la sensación de ser pequeña, muy pequeña, tanto que había sentada o tumbada en un ampli como este o en un bafle. Y recuerdo mucho como que me sentaran ahí, ¿no? De pequeña para ver algún concierto desde la parte de atrás. Y como esa sensación como de vibración por todo el cuerpo, ¿no? Del sonido del bafle. Me parece como algo, o sea, como un recuerdo que tengo mucho de la infancia y que me da como gusto, ¿no? Y que siempre que voy a un concierto pienso como ¿quién estará en el backstage? ¿Quién estará a su vida? Que ahí es donde se siente la cosa. Ya, qué bonito. Pero sí, un poco eso. Y también, bueno, lo que todo es, ¿no? Un poco la radio por la mañana de tu abuela cuando se levanta y se pone la radio, ¿no? Estas cosas que son muy compartidas, ¿no? Por una generación. Qué bonito, la verdad. Pues como hemos cerrado muy bonito, solo quería preguntarte más si te ha gustado la experiencia de trabajar con la voz para narrar esta historia, si tienes idea de volver a ello. Sí que me ha gustado, la verdad que lo volvería a hacer. Ha sido muy divertido. También como que creo que es todo un mundo por explorar, ¿no? Y me venía mucho en la cabeza una época que se hacía mucho teatro en la radio. Eso también me parecía súper interesante. Como que de repente es algo que se ha dejado de hacer y creo que se podría... Las radionovelas. Sí, sí. Y más allá. Y muchas piezas. Bertolt Brecht, que a mí me apasiona, tiene muchas radioobras de teatro y con un contenido muy, bueno, muy político y muy también de poner a pensar, ¿no? Con pensamiento crítico. Y creo que es una herramienta más potente de la que se está subestimando. Total, total. El caso este de la guerra de los mundos, que la gente se volvió loca y todo. Por ejemplo. Es una demostración de la fuerza del sonido y de las palabras. Totalmente. Pues encantadísimo de que hayas estado aquí y, bueno, que todo el mundo vaya a ver la obra, Shock 2, que todo el mundo escuche, por favor, tu audiolibro y muchas gracias por estar aquí. A ti, a vosotros. Que la gente lea monos en oro. También. Fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara, sin trego y el piso gritara. Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida... Gracias. Gracias.